Bien Felipe, ¿qué análisis haces de este reinicio de entrenamientos en una nueva modalidad por grupos? Compártenos tu experiencia con tus demás compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, creo que ha sido una, unos cuatro días de puro descanso, ¿no? Pero hoy en día cuesta un poco porque todos hemos, bueno, la mayoría ha estado en sus hogares y regresar acá a Juliaca a la altura. Cuesta un poco pero ya nos vamos adaptando. Ya creo que vamos por la segunda semana y vamos agarrando el físico que queremos, ¿no? Particularmente no pasaste la cuarentena en Juliaca y tuviste que bajar al llano, ¿no? Y esta toma de aire en este reinicio de entrenamientos, ¿cómo ha sido? Cuéntanos. Ha sido un poco duro, ¿no? Porque como tú lo dices yo estaba en el llano, pero antes era un tema de subir poco a poco a la altura, ¿no? Antes era Arequipa y luego Juliaca, pero esta vez ha sido de frente y creo que lo tomaba de la mejor manera y el cuerpo ya se acostumbró y para eso estamos, ¿no? Entrenando para ganar oxígeno. Ahora, ya han pasado 15 días después del primer día de entrenamientos. Está el equipo a poco ya de que todo el grupo entrene en su 100%. ¿Qué mensaje les está transmitiendo el profesor? ¿Qué les está pidiendo en los trabajos que se hacen en espacio reducido? No, más que todo en el espacio reducido es que tenemos que defendernos con el balón. Tú sabes que es fundamental, ¿no? Que un equipo tenga más el balón y en el tema defensivo que en lo particular está entrenando por grupos, ¿no? Ahora más que todo delanteros y defensa y eso nos complementa un poco a ambos grupos ya que falta poco para entrenar todos al 100% y complementarnos todos los muchachos, ¿no? Ahora te vienes adaptando en diferentes posiciones, ¿no? Volante, iniciaste la temporada como volante de primera línea. ¿Has jugado de central y también lo has hecho de lateral izquierdo, no? Esto dice mucho de ti, ¿no? Sí, empecé jugando de seis, ¿no? Luego mi puesto particular, ¿no? Que es el lateral y también lo he hecho de central. Pero siempre donde me pide el profesor, ¿no? Siempre va a decir que sí, ¿no? Ahora, esperan todos con ansias el reinicio ya, ¿no? Del fútbol de forma oficial, primero con la Liga 1 y luego jugar la Comebol Libertadores en la ciudad de Juliaca, ¿no? Sí, claro, como tú lo dices, ¿no? Con ansias esperar el reinicio de la Liga 1. Tenemos que viajar a Lima y va a costar un poco, pero yo sé que todos los muchachos están preparados para eso porque luego tenemos que regresar a Juliaca, ¿no? Por un tema de Libertadores y el cuerpo cuando sale de la altura como que se acostumbra un poco y regresar también cuesta, ¿no? Pero para eso nos estamos preparando. En tu segunda temporada que estás en Binacional, ¿qué mensaje finalmente les puedes transmitir a los hinchas que están pendientes del equipo, que tal vez tengan las ganas de venir al estadio? Pero por el tema de esta pandemia van a estar mirándolos desde sus pantallas. ¿Qué les puedes decir a ellos? No, que confíen mucho en nosotros, ¿no? Como lo vienen haciendo siempre, su apoyo ha sido de gran ayuda y en estos partidos que van a estar por casa creo que más nos va a tener unidos porque van a estar bajo las pantallas viéndonos a nosotros, ¿no? Y eso es lo que muchos quieren también, ¿no? Pasar un momento en familia, ¿no?